A mí me gusta que me traigo como dama Aunque de eso se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me diga poesía A lo digo por la noche cuando hacemos el cena Cuando hacemos el cena Me gusta un caballero, se interacciona Que sea un buen amigo, que sea un buen amante Y no importa de tus años en más A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De que te abren la puerta y te mandan flores Y no me gustan más grandes, que no te crepan la boca Y no te voy a ganar, de que me vuelva loca Dímelo Becky No, 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 no Cuando vuelvo para tu locura, tu quiero que más te asegura Yo, 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 yo te prometo un río de aventura Y en la sala te asegura lo menos una Yo, 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 yo estoy a tipo 24-7 Contigo no se encuentran los juguetes Yo, 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 yo No, no No, no No, no No quiero Yo no sé para nada Yo no quiero Si yo no te quiero Hasta allá Yo no quiero No sé para nada Yo no quiero Si yo no te quiero Hasta allá Los mayores De esos que llaman señores Yo no sé que abren la puerta Y te mandan flores Te mandan flores Te gusta más grande Que no me papan la boca Quiero ganarme Y que me devuelva loca 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 Mariano baby ¿Con quién? Yo Yo Y Y Y Y Y Bueno mi gente Muchas gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias Gracias